En esta oportunidad vamos a estrenar algún material nuevo que justamente se va a hacer mañana en un concierto que está dedicado a Carlos Guastavino, que es un compositor santafesino muy prestigioso, siempre digo que es nuestro romántico, nuestro Schubert, nuestro Mendelssohn. Lo que vamos a hacer son en esta ocasión algunas de esas obras que estrenaremos mañana en el Teatrino de la Trapalanda y música popular entre Cuchi Leguizamón y Fito Páez, todos nuestros músicos vamos a pasar respetuosamente por ahí y la característica principal es que todos los arreglos los hago para esta agrupación. Tenemos el lujo de una pianista magnífica que es también profesora del Conservatorio de Música Juliana Aguirre que es María Alejandra Caffaratti y profesores de canto como Alejandra Pastore, de Marceballos y otra cosa que me parece que no es un detalle menor, entre los integrantes de manera humilde y de bajo perfil canta entre nosotros también, que él no quiere que yo lo diga pero canta entre nosotros el director de coro polifónico Alfino Quirici que es un organismo muy prestigioso y de mucha trayectoria, de casi cien años, noventa y pico años de trayectoria. Y su director que es una persona encantadora y un enorme músico, canta como al lado de los chicos que son alumnos del conservatorio, lo cual parece un detalle importante y a imitar por otros directores o por otras cabezas de organismos que me parece un gesto muy hermoso y muy humilde. Profesor, para quienes queremos conocernos un poquito más, ¿de qué hablamos? ¿de qué se trata cuando hablamos del ensamble vocal entre sí? Bueno, cuando hablamos del ensamble vocal entre sí, hablamos de un proyecto que nació en la Cátedra de Canto hace dos años, por inquietud de los propios alumnos, algunos de ellos no están, otros permanecen aún, y bueno, yo siempre he tenido la particularidad, la inquietud por hacer cantar a la gente a voces. Y bueno, creo que en mi vida profesional, a pesar de que yo soy profesor de canto, lo que más he desarrollado es ese aspecto, que es el de escribir arreglos y hacer a las personas cantar a voces. Bueno, entonces nació esta idea como un gesto romántico de hacer cantar a dos o tres chicos y fue creciendo, como ustedes ven, son bastante más ahora y se va agregando gente de buena calidad vocal y de buena formación y eso se va notando en ese trabajo. Otra característica, digamos, que habla de la producción de grupo es la música que se hace, que en general es la música popular y es música popular argentina y eso tiene que ver, sin extenderme demasiado en el discurso, con una cuestión vinculada a la identidad, es decir, no es lo mismo hacer esta música que hacer otras. Profesor, en un contexto de universidad pública compleja, ¿qué significa para ustedes hoy la presencia? Yo no lo adelanto, pero bueno, quisiera que nos haga un poco su opinión referido a este contexto que estoy mencionando. Bueno, yo creo que siempre digo yo a mis alumnos y a las personas, a mis amigos, a la gente joven, que el mayor gesto de rebeldía que las personas pueden tener, más de clase media, es estudiar. Y la universidad pública es la herramienta, es el medio, es el fin, es todas las cosas juntas, digamos, esa movilidad social de la que se habla empieza y termina acá, es decir, no termina, empieza, crece y se desarrolla acá. De hecho, yo vengo de una familia trabajadora y tuve la fortuna y voy a estar siempre agradecido de haber estudiado en una institución pública y gratuita, como debe ser, me parece, en un país serio. Es imprescindible, digamos, en una nación que trate de crecer en serio, que la educación sea pública y gratuita, como otras áreas también, como la salud, como la seguridad.